Esto sí que se armó, atención, María José Quintanilla, de vuelta en los medios de prensa por unas fotos en que no era ella. No. El punto en cuestión es que esta es la foto de la chica con ropa que fue trucada y luego puesta ahí con un gorro mexicano y echada a correr a través de las redes sociales diciendo que era la rancherita de rojo. ¿Pero qué va a pasar con esto? Me pregunto yo, guaguito querido. Oye, una información que ayer en la tarde empezó a circular justamente a través de las redes sociales y a través de variados mensajes de WhatsApp que empezaron a dar por hecho que estas fotos de esta chica pero sin ropa eran justamente de María José Quintanilla que se sacaba instantáneas en toples frente al espejo de un baño. Muchos sospecharon, de hecho todos hacían alusión a lo crecía que estaba María José Quintanilla hasta que María José Quintanilla decide emitir una especie de comunicado a través de sus redes sociales, específicamente en su Facebook y divulgándolo a través de Twitter. ¿Les parece si les leo la explicación de Quintanilla? Me encanta. Sí, pero qué fome. Dice. ¿Qué fome que no sea? Sí, claro. 15 años. Y ojo acá porque allá mucha gente decía oye, no tiene ni nada de grave sacarse estas fotos pero María José, ella su equipo de trabajo lo que le molestaba es que ella lleva y parte así. 15 años dedicándome a la música. Solo a eso. Las fotos que muchos han visto en redes no soy yo. Hicimos un análisis y nos dirigiremos a la PDI para saber quién fue la persona que se dio todo el tiempo a hacer esto. Para mí el cuerpo humano es maravilloso y no tengo ningún problema con él pero hacer cosas así me parece que alguien estaba muy desocupado. Aprovecho de contarles a mis fans y a todos los que me conocen que no soy yo. Estoy feliz, contenta y esos pechos no son míos. Parame un poquito porque vamos... ¡Los pechos! ...por aquí desembarajando esta madeja. Ah, no sé si estoy hablando bien. Pero esta foto que vamos a ver ahora, ya que ahí está, es un aporte del administrador de Portalnet, Arras Ircacho. Usted lo puede buscar en Twitter, ya. Donde al final del día dice, chiquillos, malas noticias. No era María José Quintanilla, es esta la mujer y es extranjera. Por eso estamos mostrando esta foto de la persona con ropa. Las que fueron las polémicas, estaba esta misma señorita desnuda. ¿Es así o no es así, Alejandra? Es así, efectivamente. Me da mucha risa el comunicado a María José Quintanilla cuando dice, los pechos no son míos. Esos pechos no son nada. Aunque me encantaría tenerlo. Era muy bonito, muy bonito. Hay que decirlo, claro. ¿Sabes qué? La actriz porno o chica triple X, no sé qué es lo que es, no sé exactamente cuál es su labor en la vida. No es triple X, porque no está haciendo porno. Está solamente... Sexy bomb nomás, por lo que todos nos gustan. Pero dice que está de repente como triple X. Está en una página que es 4chan, que es una página muy conocida en Estados Unidos donde aparece gente nueva, pero en ninguna actitud pornográfica, digamos. Exactamente. Es como solamente... ¿Cómo se llama? No sabemos su nombre. No, no sabemos su nombre. Sí, no, sí, sale. Es la de la mochila azul, no, no. Del testigo azul. Bueno, así es a lo que quería referirme. Es que se parece mucho de cara a María José. Había gente que, por fin, ahora yo te digo, yo la vi y dije al tiro, no es María José Quintanilla. Pero no por la cara. Sí, por la cara. Por la cara. Yo la conocí mucho. Por la cara y por el cuerpo. Sí, por la cara y por el cuerpo. Pero no sé, ni siquiera encontré que se parece. Oye, pero yo tengo una pregunta, una pregunta de rigor y aprovecho de saludarlos a todos en su casa. Oye, pero si uno sabe que ya no es uno, ya la foto ya se aclareó que no es ella. Esa no soy yo. Esa no soy yo. ¿Para qué baila la PDI? Exactamente. Es que eso es lo que yo comentaba ayer en la radio, por ejemplo, cuando comentamos el tema de la radio, me pasó lo mismo. Ella no puede ir a la PDI, o sea, puede ir a la PDI obviamente porque se siente ofendida, pero en este caso es una persona probablemente que en Twitter encontró a alguien muy conocida. Ella dijo, oye, se parece o no a María José Quintanilla. Y ahí empezó esta bola de nieve donde todo el mundo creyó que era María José Quintanilla, pero ni siquiera están trucando nada. Es otra persona. Es otra persona. Y tengo una pregunta, querido. A ver, mi amor. Es el público, que es el mejor de la televisión chilena. Un aplauso. Es una pregunta. Y es solo nuestro. ¿Qué cosa? Si esta señorita que vemos en pantalla es otra señorita, otro ser humano que no es María José Quintanilla, que es extranjera, que puede ser actriz triple X y que no tiene idea que alguien aquí hizo correr el rumor de que era María José Quintanilla. Uno puede ir a la PDI solamente por el hecho del mal rato y de sentirse ofendida u ofendido para saber quién fue. ¿Se investiga el dolo o no? Nati tiene una respuesta. Cata se la complementa. Así es. Estuve comunicándome con la abogada Jessica Ross y le pregunté si en el caso que estas fotos, el foto estaba trucada, el fondo no era, María José Quintanilla propusieron su cara o la confundieron y públicamente dijeron que era ella. Dijeron que sí podía ser un delito de acción privada y se podría demandar por injurias. Interpretente de que no sea ella. Por injurias o calumnias, claro. Y en el caso de que fuera ella, dice que es una demanda de acción pública que puede llevar penas de 541 días a tres años. Pero yo tengo una duda. A ver cuál es el intercurso. ¿Será que tal vez ellos manejan otra información? Porque diría, si revisamos las últimas noticias, habla el hermano de María José Quintanilla, don José Quintanilla, quien dice que justamente él, de manera personal, lleva estas instantáneas a un experto en imágenes, ¿cierto? A un diseñador, si no me equivoco. Y quien le dice que esto está hecho por capas con Photoshop, que en una capa ponen el pelo de María José Quintanilla y en otra capa ponen la cara de María José Quintanilla. Entonces será tal vez que ellos cuando hablan, está bien, no estoy diciendo que... Me voy al lado de Eduardo, mire. Mire, mire para el lado, mire para el lado. Pero si me terminan, me van a entender. Si me dejan terminar, me van a entender. ¿Será que ellos, frente a esa información, porque lo de la API lo dicen ayer, que esa es la información que ellos tenían al principio y por eso hablan de que van a ir a la API, luego investigaron mejor, se dieron cuenta que no habría existido fotoshopeo, que era una actriz, cierto, de corte erótico y desestimen la causa. Mira, lo que pasa es que ahí hay dos posibilidades, porque en el fondo, judicialmente, claro, tú podrías ir y decir, esto son injurias y calumnias, o sea, que alguien se dé el trabajo, como lo está contando Guaguito, de hacer Photoshop, ponerle la cara, el pelo, no sé qué. Pero no es parte de lo que tenemos que todos vivir hoy en una sociedad y calumnias. Pero es que si alguien se dio el trabajo de poner la cara de María José Quintanilla, ahí sí hay alguien que quiere hablar mal de ti, que quiere hacerte pasar un mal rato y por lo tanto, tú puedes ir y demandar o querellarte más bien fuera injuria, ¿no es cierto? Pero si es que eso no es así, si esta niña no es y alguien se confundió nomás, porque la estamos viendo ahí y las fotos no eran muy distintas, solo que sin la bata, ¿no es cierto? Es como, en el fondo, para mí, es medio absurdo, porque en realidad lo único que voy a hacer es ir a pasar un mal rato. Perder el tiempo. Perder el tiempo. Es como lo de Axel Bowles. Es difícil que lleguen y aunque lleguen, igual las penas van a ser muy menores. ¿Te das cuenta? Oye, en el portal, gracias Ale por tu opinión, muy interesante, pero en el portal de internet justamente online de la cuarta.com, también en la cuarta impresa, aparecen otros casos de figuras mediáticas que sufrieron este molesto episodio de tener fotos truchas, de fotos cambiadas y de hecho, después del episodio del masajista han empezado a surgir un montón de fotos de todos los rostros que se comentó que habrían tenido sesiones con ese masajista. ¿Te pisaron? Yo ya vi fotos de animadoras de televisión que se hacían masajistas que no voy a nombrar con ese masajista. Tienen una pena, como les mencionaba, desde 541 días a tres años por ese delito que es un delito de acción pública. Lo que pasa es que la injuria y calumbias tienen ese tipo de pena, digamos, de penalización, porque yo también estoy demandando por injuria. Oye, en el caso de la cuarta hay un caso muy similar a lo que está viviendo ahora, estaría viviendo María José Quintanilla, que es el caso de la Javi Acevedo. Pero serán mucho peores. No, porque la Javi Acevedo son dos casos y el primero fue justamente... Tengo super claro cuáles son los casos, pero el segundo es mucho más grave porque sale explícitamente... Pero, Casita, yo estoy hablando del primero, por eso lo estoy comparando con este. En el primer caso la Javiera también dijeron que era una chica desnuda, pero finalmente era una actriz porno rusa, si no me equivoco. No, eso se parecen mucho. El segundo, el del Año Nuevo, Nochebuena, es otro caso. Sí, no lo estoy comparando con este. Y también hay un caso el primero, el de la estriz porno. Y también hay un caso público que es el de Maura Rivera, que también fue muy popular, que sale Maura en una foto muy guapa, una foto que había publicado en sus redes sociales, con un vestidito amarillo y después, claro, le sacan la parte de abajo del vestidito y la dejan piluta de la cintura para abajo, ¿se acuerdan? Y ella publicó la foto después y dijo, oye, esta foto la arreglaron. ¿Roberto? O sea, obviamente yo entiendo la molestia de estas mujeres porque obviamente no es entretenido que se exhiban y se publiquen y se mastifiquen las fotos, pero si ya no es ella, si ya a través de un comunicado que ha establecido yo creo que ir a la PDI para ir por más, yo creo que ya, no sé si iría tan allá, cierto, que la PDI quizás tiene otros casos más importantes o más relevantes que hacer. Yo creo que en este caso se le cree a María José Quintanilla. Yo le creo, o sea, cuando ella tiró el comunicado le cree. ¡Ay, 12 horas, 9 minutos! ¿Qué pasó con las cardejas?